Música Música Cada vez que vayas a realizar un giro a la derecha o a la izquierda debes colocar tus luces intermitentes. Aprender a doblar es una de las tareas más difíciles que tiene un nuevo conductor. El método de repetición va a ser uno de los factores más importantes para ayudarte a que perfecciones los giros. Lo primero que vamos a hacer es adaptarnos a colocar las luces intermitentes. O sea, esto también va incluido en la práctica. No debes poner las luces intermitentes en el momento que vayas a girar. Trata de colocar las luces intermitentes una buena distancia antes de tú empezar a operar el timón del automóvil para que no te enredes con el timón. Bien, para colocar las luces intermitentes tú debes usar la mano izquierda y de esta manera que yo te estoy enseñando aquí, miren para acá, vas a usar estos dos dedos para operar la luz intermitente. Si voy a doblar a la izquierda con estos dos dedos, miren, bajo la palanca del intermitente para doblar a la izquierda. Cuando el carro doble a la izquierda, inmediatamente la palanca vuelve a su lugar neutral. Tú no tienes que retirarla y colocarla nuevamente en el lugar de origen. Ella regresa a su lugar neutral una vez que las gomas estén derechas automáticamente. O sea, la coloco pero no la retiro. Si voy a doblar a la derecha, igual, o hacia arriba usando los dos dedos y sujetando el timón a la misma vez. Aquí les vuelvo a mostrar. Y cuando el carro haya terminado de doblar y tú enderezas las gomas, ella se retira y vuelve a su lugar de origen. Tú puedes practicar y hacer este ejercicio con el automóvil parado bajo la palanca del intermitente con estos dos dedos y la mano se me queda sujetando también el timón. Subo el intermitente, ¿ves? Y siempre me quedo sujetando el timón. Esto sin rodar tú puedes practicarlo. Te puedes relacionar cómo funcionan los intermitentes, ¿ves? Con el carro parado. Ahora, cuando ya estés sobre la marcha, que tú vayas a poner los intermitentes, hay muchas personas en el comienzo que sueltan el timón y agarran la palanca del intermitente para colocarla. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que como sujetamos tan fuerte el timón en los comienzos, la mano que se queda agarrando el timón se queda muy tensa y al soltar para poner los intermitentes la mano izquierda, entonces hacemos mucha presión y podemos perder el control y salirnos de la carretera. Yo te sugiero que te acostumbres a poner los intermitentes de este modo. Es un tip, es una sugerencia. Cuando ya tú tengas experiencia y habilidad, no importa que tú sueltes una mano del timón, porque no va a pasar que te vayas de la carretera, porque bueno, ya sabes. Pero ahora, al principio, vas a notar que estas cosas te pueden suceder. Bien, ahora vamos a darte algunos consejos para cuando estés en las prácticas y te toque hacer los giros. Primero tengo que decirte que cuando vayas a hacer los giros, no puedes mover el timón rápido ni tampoco hasta que se acabe en la vuelta el timón, porque si no te vas a salir del carril y no te vas a quedar en el lugar que te debes quedar. Por tanto, cuando vayas a hacer los giros, tienes que ir moviendo el timón despacio y mirando al frente, para que sepas hacia dónde debes dirigir el automóvil. Te recomiendo que cuando estés practicando los giros y vayas a operar el timón para doblar, trata de mantener las manos bien relajadas en el timón. Si vamos a doblar a la izquierda, la mano que va a comenzar empujando en forma de círculo el timón va a ser la mano derecha. Recuerde que en clases anteriores habíamos tomado el timón como si fuera un reloj para poder tomar un punto de referencia y que la posición correcta para un principiante era poner la mano izquierda en la hora 10 y la mano derecha en la hora 2, como usted lo ve aquí. Bien, cuando la mano derecha empiece a empujar para doblar, va a deslizarse desde la hora 2 hasta la hora 10, mientras que la mano izquierda, que está acá, se debe levantar ligeramente y agarrar en la hora 12 y empujarlo hasta la hora 10. Vuelvo y retomo la posición correcta y hago lo mismo. Mira, aquí está el ejemplo. Yo lo voy a poner en cámara lenta para que usted pueda desempeñar esta práctica y aprenda a este movimiento. Hay personas que te van a decir que las manos no se pueden cruzar. Eso es un error. En ningún examen práctico descalifican a nadie porque usted haga un movimiento parecido a este. Ahora, si cuando usted doble, usted se queda agarrada muy fuerte del timón y se queda en esta posición, entonces ese sí es un problema. Aquí se quedaron las manos cruzadas, pero en una posición fija. Son dos cosas totalmente diferentes. Otra cosa que no se puede hacer cuando vayas a doblar es mover el timón por pedacitos, por pequeños pedazos. Aquí estás sujetando el timón muy fuerte y esto es muy propio. Si te notas que estás haciéndolo de este modo, trata de soltar un poquito el timón y hacerlo de una manera más larga y completa, como yo le enseñé ahora aquí en este video. Otra de las recomendaciones que yo le puedo dar a ustedes en esta clase es que siempre cuando estén practicando los giros, usen siempre el lado derecho de la carretera. Tenga en cuenta que la parte derecha es la parte que le toca a usted para circular, siempre y cuando la carretera sea de sentidos contrarios. ¿Cómo yo puedo identificar si la carretera en la que yo estoy circulando es de sentidos contrarios o no? Bueno, una carretera de sentidos contrarios, si está pintada correctamente, debe tener una línea amarilla en el centro. Esta línea lo que indica que usted siempre debe estar por la derecha, mientras que el lado izquierdo es para los carros que vienen de frente. Ahora, si usted toma una calle o una carretera y lo que está pintado en el centro es una línea blanca, sea continua o discontinua, entonces usted puede tomar cualquiera de las dos sendas, siempre teniendo en cuenta que si se va a cambiar de un carril a otro, debe hacer la maniobra correcta para cambiarse de carril, colocar sus luces intermitente, chequear los espejos y el punto ciego. Ahora, hay una pregunta que ya me han dejado en los comentarios de los vídeos y es que hay veces que están circulando por una carretera que no tiene marcas en el pavimento y el conductor, como es nuevo, no sabe si es una carretera de sentidos contrarios o una carretera o calle de sentido único. Bueno, yo te recomiendo que te quedes siempre en la parte derecha si estás un poco confuso con el tipo de carretera que te encontraste, hasta que llegues a la próxima intersección, a la próxima parada de stop y te puedas orientar. Me han dejado muchísimos comentarios y sugerencias y hay personas que quieren un vídeo sobre esto, que se le explique con un poquito más de claridad sobre los cambios de carriles, cómo mirar el punto ciego, en qué momento se pueden cambiar la velocidad que hay que mantener, pues en este vídeo vamos a abordar todo este tema y también algunos errores que cometen los principiantes en el momento de realizar el cambio de un carril a otro. Antes de cada cambio de carril debemos hacer las verificaciones pertinentes, espejo central, espejo lateral y ángulo de punto muerto al lugar donde queremos cambiarnos, o sea al carril donde nos queremos cambiar. Recuerde siempre, antes de cambiar tenemos que hacer estas verificaciones. Tienes que tener en cuenta que cuando vayas a mirar el punto ciego del automóvil, tienes que hacerlo en fracciones de segundo. Debes mirar por encima del hombro y chequear el punto muerto. Hay muchas personas que se preguntan dónde está el punto muerto. Bueno, el punto muerto lo hemos explicado en otros vídeos, es el ángulo donde el automóvil está casi pegadito a tu cola, en el carril donde tú te quieres cambiar, que por el espejo lateral tú no logras ver completamente ese vehículo. Entonces es necesario verificar mirando por encima del hombro. Depende del carril que tú te vayas a cambiar. Un error muy común en los principiantes es que cuando van a chequear el punto muerto o punto ciego, se quedan un rato mirando a ver si están seguros de que no hay automóvil ahí. Esto debe hacerse rápido porque si pierdes mucho tiempo la visibilidad al frente puedes perder el control. Otro de los errores que se cometen es que cuando vamos a hacer el cambio de carril, pisamos el freno y el carro pierde velocidad. Entonces todos los automóviles que van más rápido que tú, porque tú disminuiste tu velocidad, no te van a dar tiempo ni oportunidad que te cambies. Por tanto debes mantener la misma velocidad que todos los vehículos que van viajando en tu misma dirección para poder hacer un cambio cuando tenga la oportunidad. Si tú vas por el carril del centro o por cualquier carril y tu intención es cambiarte, usted tiene que chequear por el espejo retrovisor de la derecha o de la izquierda y evaluar la velocidad que trae ese automóvil. Si tú ves que el carro se aproxima muy rápido, mantén tu velocidad y una vez que él pase, tú te cambias al carril que tú necesitas. Bien, ahora, ¿cuándo yo sé que el carro está cerca o está lejos? Esto es una pregunta muy frecuente. Usted mira por el espejo retrovisor y si usted ve el carro completamente en el espejo, como yo se los muestro aquí, y se mantiene en ese tamaño, el automóvil está lejos y tú te puedes cambiar. Recuerda, manteniendo el ritmo de velocidad o acelerando un poquito. Cuando vayas a hacer el cambio, tienes que hacerlo de forma diagonal, yendo al frente y al lateral. No puedes darle un corte muy brusco al timón, aprovechando la oportunidad de cambiarte, porque si no vas a perder el control del automóvil y te vas a salir del carril. Entonces, trata de ir al frente y al lateral. Ahora, si el automóvil está cerca, lo que yo voy a ver por el espejo es la mitad del auto en mi espejo. Al mirar por el espejo, si veo parte del automóvil, no lo veo completo, es que está muy cerca. O sea, ese automóvil me quiere pasar o está en el punto ciego. No puedo cambiarme. Ahora bien, ¿qué yo podría hacer para que el automóvil termine de pasarme? Porque en muchas ocasiones se nos quedan a la misma velocidad. Pues yo quitaría mi intermitente, y de este modo él pensaría que yo no me voy a cambiar para su carril, y disminuyo un poco la velocidad. Él enseguida va a retomar su velocidad y va a pasar, porque no va a haber peligro. Pero muchos conductores te ven con el intermitente puesto y no deciden si se van o se quedan. Entonces se quedan esperando a ver qué tú haces. Bueno, para que tú tengas garantía de que todo esto te va a quedar bien, si te ves en un caso como ese, quita la señal de intermitente, como que ya desististe de cambiarte, y él lo que va a hacer es que va a acelerar y se va a ir. Entonces, haces las verificaciones pertinentes y te cambias. Cuando te vayas a cambiar, puedes mover un poquito la velocidad. Fíjense, no se confundan con que yo expliqué al principio de que no se puede frenar para cambiarse de carril. Son dos cosas diferentes. Yo en este caso voy a disminuir un poco la velocidad estratégicamente para que el auto pase. Si hice las verificaciones y ya me puedo cambiar, entonces puedo aumentar un poquito la velocidad y ponerme a la velocidad normal. Ahora, no hemos hablado de las luces intermitentes. Obviamente que cuando tú vayas a hacer un cambio de carril, tienes que colocar tu intermitente con tiempo para avisarle a los conductores que están detrás de ti. Y en muchas ocasiones ellos disminuyen y te dan oportunidad. No puedes hacer los cambios sin poner los intermitentes. O sea, pongo mi intermitente, hago las verificaciones pertinentes por los espejos y el punto muerto o punto ciego. Y si estoy en condiciones de cambiarme, lo hago. Yo te recomiendo que antes de tú salir al tráfico, trates de practicar bien y verte que tú controlas el carro. Hay muchas personas que son principiantes que salen al tráfico y no controlan bien el automóvil. Entonces, tienen miedo a cambiarse y frenan cuando se van a cambiar. Ok, ya hemos explicado más o menos lo que hay que hacer. Estos son unos trucos. Estos son los seguimientos en los que usted debe basarse para practicar. Cuando usted vaya a un examen práctico, va a tener dentro del examen, en el recorrido, que hacer un cambio de carril cuando le indique el instructor examinador. Entonces, todos estos aspectos hay que dominarlo bien. Trate de practicar antes de ir a un examen los cambios de carriles de la manera que yo le he enseñado en este video. Bien. Bueno, amigos míos, espero que le haya sido de ayuda este pequeño tutorial. No dejes de suscribirte al canal porque ahí tenemos muchos videos que te pueden sacar de muchas dudas si estás ahora en el proceso de aprender a conducir. También necesito que me dejes tu sugerencia, me des tu opinión sobre el video. Y si necesitas algo en especial, también igual, déjame tus comentarios. Ok, nos vemos en un próximo video del canal muy pronto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!